La situación actual de las finanzas del Frente Amplio y el incumplimiento de la contribución económica de dirigentes que ocupan cargos fue uno de los asuntos más debatidos en el plenario departamental del Frente Amplio. Fue más que explícito, la Comisión de Finanzas llevó un informe por escrito donde dice la situación de cada uno. Yo creo que esto sí es una documentación estrictamente interna de Frente Amplio y lo va a tener que resolver, pero creo que fueron muy explícitos los de la Comisión porque llevaron buenos nombres y la situación que estaban y bueno, la situación es de la más variada. Así que este es un tema que lo decía al finalizar prácticamente el debate, que Frente Amplio en sus propios estatutos tiene la contribución de finanzas como un elemento fundamental que incluso quienes no cumplen con esas premisas deben ser objetos de sanciones y no solo de sanciones sino también llevadas al Tribunal de Conducta Política. O sea que esto es muy viejo, es tan viejo como el Frente Amplio. Y bueno, en la evolución en la medida que fuimos creciendo de repente algunas cosas no se ajustan y lo que debemos hacer es ajustar. ¿Se analiza ese proceso de sanciones y extraoficialmente podemos saber que muchos directores no aportan, por ejemplo? No, no. Nosotros lo que sí mencionamos y leímos cuáles son los compromisos financieros, los estatutos, el artículo 16 de los estatutos que dice que se puede llegar a quienes no cumplan, pero estamos en una etapa muy anterior que debe resolver el problema. Bueno, en otro orden de cosas, la 2010 va a esperar 30 días más para saber qué pasa con el gobierno de Artigas, porque se había hablado en su momento, cuando el plenario anterior, que iban a evaluar para ver qué posición tomaban. Sí, yo creo que la 2010, igual que todos los sectores, van a tomar estos 30 días para hacer evaluaciones. Estuvieron ayer, estuvo el arquitecto Ferreira justamente, fue el representante, estuvo José González también por la 2010. Y bueno, creo que todos los sectores salen para evaluar estos hechos que fue al final de este plenario, ¿no? Pero me parece que salió con un clima de conformidad de toda la gente, es decir, porque realmente de conformidad en el sentido del trabajo hecho. Independientemente si están de acuerdo o no, eso se va a ver después. Pero el trabajo hecho creo que vale, creo que Frente Amplio está madurando, que hemos generado un ámbito donde se puedan discutir las cosas civilizadamente, porque las discrepancias se siguen planteando a veces abiertamente, pero con un clima de respeto que me parece que es lo más importante. Creo que Frente Amplio se ha nutrido siempre de tantas vertientes y de tantos, digamos, enfrentamientos, desde el punto de vista ideológico y todo, pero bueno, creo que en los tiempos que nos vienen, nosotros somos el partido de gobierno, tenemos que poner un poco de mesura en todas las cosas, cumplir con la responsabilidad que nos asignó la población y tratar de hacer el mejor gobierno posible para contribuir con el gobierno, conseguir un tercer gobierno nacional y también hacer pie para plantear un segundo gobierno departamental, ¿no?